En asuntos diferentes, el personal que elabora en el Instituto Catastral y Registral del Estado en esta frontera tiene proyectado cambiar de oficina durante el presente año y su titular, Francisco Pacheco, nos amplía los detalles, además, de los planes de trabajo para este 2016. Ya casi es, casi, casi, vamos a decirlo así, es un hecho el que nos mudemos de oficina debido a que el espacio con el que contamos allá arriba ya es insuficiente, ya nos vimos rebasados por la cantidad de papel y la cantidad de trámites que se están haciendo ahí en la dependencia. Entonces, es muy probable que ya estemos por salirnos de aquí del edificio y estemos viendo la posibilidad de mudarnos un poquito hacia el sur. Estamos buscando ahí opciones y alternativas de dónde podamos hacerlo. Si el hecho de que ustedes también cambien su lugar, digamos, de instalaciones, ¿también implica el que ya empiecen con este proyecto que anunciaba el titular estatal de una área de cobro? Así es, así es. El cambiarnos hacia otra parte, que no estemos aquí en el edificio del Estado y cerca de la agencia fiscal, pues lógicamente lo que nos conlleva es a tener nosotros nuestra caja dentro de lo que es la dependencia de Icresón, que también era una cosa que le estaban pidiendo al director y al vocal, que era una de las prioridades que ellos también lo querían hacer por la manera de agilizar los trámites. Pues muchas veces era muy engorroso el imprimir una papeleta y venir hacia acá, hacia abajo, y muchas veces de la gente que había, pues el contribuyente optaba por mejor irse y venir otro día y traíamos unos desfaces ahí en cuanto a los pagos, pero ya se está atacando y gracias a Dios y con la disposición que es tanto del vocal, del director y del gobierno del Estado, se va a poder dar a hacer la mancuernas para tener la caja ahí con nosotros ya.